no vaya a haber una mierda, pero allí hay una liada en el horizonte que flipa no son atunes o son delfines, están lejísimos por los ataques yo creo que son atunes, delfines y atunes creo porque hay ataques que ha soltado un mogollón de agua ahí pero brutal no, a veces siguen así los traes para acá me está acercando la pajarera para acá pero es que yo no estoy en posición de hacer nada con eso más son delfines en la mayoría los delfines tío, pero igual delfines everywhere la tengo encima yo estoy lanzando y no sé ni para qué que locura tío lo suyo es que fueran vacoreta o o algo detrás de ellos con ellos vamos madre de dios joder tío, joder tío, estaba ahí comiendo, estaba ahí comiendo lo que sea tío, me cago la mano, lo tenía al lado y no lo he visto, lo tenía al lado y no lo he visto, que temblaba el trago, eh joder tío, estaba ahí al lado tío qué coraje más grande, que guapo hubiera picado ya son hartos a comer, ya son ir que pica más raro no, está muy fresco está muy fresco pues esta, esta alubina se viene para la casa esta alubina va para mi madre y mi abuela, y mi padre, y mi abuelo y lo siento mucho pues nada esta alubina va para mi padre y para mi abuelo yo no voy a poner excusa de, es que no he podido observarla, que fue desangrado no, yo lo digo claro, me la llevo para mi familia y ya os dije, creo que lo he dicho varias veces que así como grabo la suerte si me llevaba para un pescar un día lo iba a grabar también, yo lo iba a subir también lo que obviamente no, ni lo he grabado siquiera es como la mato porque obviamente es bastante desagradable a mí no me hace puta gracia y ya está, ahora le esperamos los tres años por lo menos sin que le lleve una alubina que buen ataque que buen ataque pegado tiene la remorque ya nos vemos en el próximo ha tenido un ataque precioso, ha tenido un ataque guapísimo, lo que pasa es que la lucha, ¿qué te iba a decir? ¿Quién me decía que el travieso no pescaba? Hola, ¿qué te iba a decir?